¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy me apetece compartir con todos vosotros este closet tour actualizado. Hoy subía fotito en Instagram y os preguntaba si os apetecía que os hiciera este closet tour por mi dormitorio, por mi closet. Así que se me ha ocurrido grabaros este vídeo para que veáis las cositas tan bonitas que tengo aquí en el closet. ¡Hola a todos y a todas! Y vamos ahora con este mueble estantería que es el mueble que veis en los fondos de mis vídeos para aquí para el canal. Este jarroncito que me preguntáis mucho lo compré en el corte inglés, las florecitas son de Ikea, las velas también son de Ikea. Y estas lucecitas que tengo las compré por Amazon, chicas, que me preguntáis mucho. Las letras decorativas las compré en Stray Barius y este botecito lo hice yo misma. Tenéis aquí en mi canal un DIY donde podéis ver cómo se hace porque es súper fácil y así podéis tener también vosotras vuestra botellita de Chanel, así con purpurina, que queda buenísima. Y vamos ahora a ver qué es lo que esconden estos cajoncitos de esta estantería. Aquí es donde guardo parte del maquillaje. Perdonadme por el desorden, chicas, tengo que organizarme con esto del maquillaje. Pero ahora sí que estoy recibiendo muchísimas cositas de marcas que, bueno, me está pillando un poco todo así de sorpresa porque como ya voy haciendo vídeos de maquillaje y tal, pues ya me mandan cositas. Así que si alguna me quiere dar algún consejito para cómo guardar las costas de maquillaje, pues yo encantadísima. Aquí es donde guardo también algunas de mis gafas, las tengo así colocaditas y, bueno, creo que se ven todas y es mucho más fácil a la hora de elegir estas gafas y queda muy guay. Aquí tengo el resto de productitos también, perfumes, cremas, estas que recibí el otro día de Garnier, que, bueno, pues ahora de cara ya para la playa se vendrán conmigo también. Y esto es lo que esconden estos cajoncitos que tengo aquí de esta estantería, chicas. ¡Gracias! Algo que nunca os he mostrado es este armario empotrado que tengo aquí en el closet y aquí, chicas, es donde guardo los vestidos que son muy largos, algunos de mis zapatos que, como veis, los tengo aquí un poco apiñados. Y, bueno, el armario no es muy grande, arriba guardo algunos de mis bolsos que son los que utilizo menos y aquí, como veis, pues tengo organizados los vestiditos de verano, tengo algún abrigo que ya sabéis que, bueno, hasta que no llegue el invierno ya no voy a utilizar. Y luego os estaréis preguntando dónde guardo el resto de ropa. Pues, chicas, parte de mi ropa la tengo guardada o bien en el canapé de mi dormitorio o también la tengo organizada en cajas. Voy poniendo verano o invierno y ahí es donde lo guardo en el trastero. En el trastero es donde guardo el resto de mi ropa porque si no, chicas, sería un caos, sería imposible tener toda la ropa en casa. Todos los muebles que veis son de Ikea, incluido esta estantería que antes no os lo he dicho y el maniquí que también me preguntáis mucho es de la tienda Mansión Dumont. Este espejito con luces de aumento es de Amazon, chicas, y, bueno, los lunarcitos, por si hay alguna todavía que me lo pueda preguntar, los hice yo misma. Tenéis también un DIY aquí en mi canal donde podéis hacerlo vosotras, se hace muy, muy, muy fácil y podéis decorar vuestra habitación así de bonita. En esta otra zona tengo esta balda que compramos en Leroy Merlin, la compramos a medida y después mi chico me colocó dos barras de cortinas justamente abajo para poder tener mi ropita organizada. Ahora, como veis, la tengo bastante vacía porque estoy organizando la ropita de verano. Estoy sacando poquito a poco ropita del trastero y organizando un poquito aquí el vestidor y, bueno, pues actualizándolo un poco pues ya con la época en la que nos encontramos, que ya estamos en veranito. Y así es como lo tengo organizado, la verdad que se ve todo súper limpito y todo muy a mano, que al final de lo que se trata es no de tener demasiadas cosas, sino de tener las cosas a mano, chicas, que nos puedan facilitar el día a día. ¡Gracias! 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 También quiero compartir con vosotras, chicas, si alguna tiene este tocador, el famoso tocador de Ikea. Como veis, yo he cambiado los tiradores de estos dos cajoncitos, los he comprado en Zarajón y no me pueden gustar más. Son preciosos, el precio por cada dos creo que son 3,95 y los he puesto así en toda la casa, en este doradito y quedan buenísimos. Aquí como veis tengo algunas de mis brochas también colocaditas, mi ordenador con este fondo tan bonito con florecitas y bueno, pues así es como tengo decorado el tocador, que lo uso también como escritorio porque no suelo maquillarme aquí en el tocador. Lo utilizo más bien pues de escritorio, mesa de estudio y pues para editar mis vídeos. Es donde paso muchísimas horas aquí editando y trabajando para el canal, para ir creciendo y para daros lo mejor de mí, chicas. Muchas también me solís preguntar por el aro de luz, yo lo compré en Amazon, chicas, tenéis muchísimos modelos y a muy buen precio, así que os recomiendo que busquéis por Amazon porque yo lo compré allí y me llegó súper rápido, en una semanita o así, lo tenía en casa y para grabar es genial. Esta preciosa lámpara la conseguí en el corte inglés hace ya algunos años, no sé si todavía la tendrán porque sé que a muchas os gusta, chicas, pero es un clásico, esta lámpara de cristales es un clásico, es la famosa lámpara en forma de araña, creo que se llama así, así que no vais a tener problema en conseguirla. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí este vídeo, este closet tour, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, si hay algo que se me ha pasado me podéis dejar en comentarios y no te olvides de darme like, manita arriba y suscribirte al canal. Nos vemos en un siguiente vídeo que será la semana que viene, un besazo, chao. Chau.